¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este nuevo video del canal de YouTube de Abel Torres. El día de hoy les quiero compartir una de las más importantes habilidades que caracteriza a un hombre de alto valor. Un hombre fuerte o un hombre exitoso. Ya saben que estas definiciones de hombre de alto valor, hombre exitoso, hombre fuerte, hombre poderoso, todas van de la mano, ¿ok? Porque tienen en común el desarrollo personal, tienen en común en que son egoístas y que se concentran, que se enfocan en su desarrollo personal y obviamente van a llegar a obtener eso que se proponen porque están enfocados. Y bueno, la única habilidad o la habilidad más importante que caracteriza a un hombre de alto valor, por nombre fuerte, se llama consistencia, ¿ok? Tienes que ser consistente para lograr lo que te propones. Porque va a haber momentos difíciles en tu vida. Obviamente todos sabemos que hay momentos difíciles. Y tenemos que enfrentarlos y darles una buena cara, ¿ok? Todos sabemos perfectamente que la vida no es color de rosa y en tu proceso, en tu proceso del éxito, o en esta vida, si quieres lograr algo, vas a tener que enfrentarte a momentos difíciles. Precisamente en esos momentos difíciles es cuando la gente o tú mismo puedes diferenciar a un hombre fuerte y a un hombre débil, ¿ok? En esos momentos de crisis, en esos momentos difíciles, es donde realmente tú puedes detectar si eres un hombre fuerte, si eres un hombre de alto valor, ¿ok? Si conoces la consistencia o simplemente te rindes y eres un hombre débil y precisamente pierdes esa consistencia, ¿ok? Porque te rindes muy fácil y ya no quieres continuar. Por ejemplo, si hay un momento en el cual no te sientes motivado a seguir trabajando, a ir a tu trabajo, a seguir trabajando en ese proyecto, o algo tan simple como ir al gimnasio porque pasa, lo que tienes que hacer es enfocarte en el resultado que vas a obtener, ¿ok? Tienes que enfocarte en los beneficios, el resultado final, en eso es en lo que te tienes que enfocar para sentirte motivado. Y una vez encuentres esa motivación, eso te va a ayudar precisamente a ser consistente, ¿ok? La motivación que vas a obtener del resultado, ¿ok? Porque ya te visualizaste que vas a obtener algo, esa motivación te va a servir para ser consistente. Tienes que ser consistente, disciplinado y obviamente estar motivado porque tienes que motivar tú solo, es otra cosa muy importante. Tú solo te tienes que motivar como algo muy simple, eso es algo que yo he hecho, yo me enfoco en el beneficio que voy a obtener, ¿ok? Es por eso que no me enfoco en el trabajo que voy a hacer, en el esfuerzo que voy a hacer, porque si te enfocas en el esfuerzo, en el trabajo, en todo lo que tienes que hacer, muchas veces pierdes motivación, ¿ok? Te desanía muy fácil porque estás viendo todo el trabajo, estás viendo el problema y las dificultades, pero si ves el resultado que vas a obtener, ¿ok? Por todo ese trabajo que vas a hacer, gracias a todo ese trabajo que vas a hacer, eso te da motivación y eso te va a hacer consistente, ¿ok? Porque precisamente en esos momentos difíciles es cuando un hombre poderoso saca su verdadero potencial, saca el máximo poder, ¿ok? Optimiza todos sus recursos y empieza a trabajar y enfocarse y ser más eficiente. Y aquí es precisamente donde se diferencian los hombres fuertes de los hombres débiles. Los hombres fuertes en los momentos de crisis van a aprovechar precisamente esos momentos para forjar su carácter, para crecer, para desarrollarse, ¿ok? Y muy importante para aprender de sus errores. Esto los va a ayudar, se van a sentir más motivados para hacer las cosas, para seguir trabajando. Mientras tanto, los hombres débiles, los hombres beta, los hombres de muy bajo valor se van a rendir, ¿ok? Se van a rendir y no van a seguir en ese camino, no van a ser consistentes. Cuando se te presenta momentos difíciles, tienes que estar realmente agradecido de que estás pasando por esos momentos difíciles, porque se te va a presentar la oportunidad de crecer. Recuerda, los errores, los momentos difíciles, las crisis, todo lo negativo llega por algo y tú tienes que verle el lado positivo, ¿ok? Tienes que aprender de eso, tienes que sacarle el máximo provecho y tienes que sacar tu máximo potencial. Porque es muy fácil, ya esto ya lo he mencionado anteriormente, caminar, andar, cuando todo marcha bien. Cuando todo sale bien, es muy fácil seguir. Es muy fácil seguir avanzando, es muy fácil seguir creciendo, es muy fácil trabajar, ¿ok? La vida es muy fácil. Pero en los momentos difíciles es cuando realmente tienes que ver tu verdadero potencial, ¿ok? Tienes que descubrir tu verdadero yo y tienes que sacar el máximo potencial que tienes, ¿ok? Cuando digo el máximo potencial que tienes, es que realmente experimentes esos momentos, ¿ok? Veas la oportunidad. En ese momento tienes que ver la oportunidad de crecer. Y eso es precisamente lo que caracteriza a un hombre de alto valor, un hombre fuerte de un hombre débil. Simplemente en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, un hombre de alto valor, un hombre fuerte, va a seguir trabajando, va a ser consistente, va a aprender de sus errores y va a seguir hasta lograr el objetivo, ¿ok? Y eso es todo lo que tengo que decir en este simple y corto video. Espero que te haya servido de algo. Si te gusta el video, déjame un like, comenta, comparte y muy importante, te voy a pedir que en este momento te suscribas a mi canal. Mi nombre es Abel y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!